No se ha retirado ni uno, quien está retirando es el gobierno del estado, ha retirado algunos en la recta Cholula, pero en principio no tiene presupuesto, no tiene presupuestado el retiro para este año de espectacular. ¿Cuánto cuesta retirar? Pues mira, depende del tipo de maniobra, del tamaño del espectacular, pero va de 100 a 250 mil pesos.